Vivimos con pésima calidad de aire en el Valle de México a pesar de la reducción del uso vehicular. Estudios recientes confirman que la principal fuente es la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de Tula, Hidalgo. Produce óxido de nitrógeno y azufre, partículas PM2.5 y otros contaminantes, los cuales dispersa el viento hacia la capital del país. Que la central termoeléctrica de Tula esté afectando la salud en la población de la zona cercana, envenene su agua y aire, les cause graves enfermedades, fallecimientos primaturos e impacten la calidad del aire y salud del área metropolitana, es una catástrofe originada desde hace por lo menos 40 años. Por ello, propongo a esta comisión permanente que se tomen las medidas necesarias para terminar con este grave problema de contaminación atmosférica y salud pública. De no hacerlo, quizá pronto todos tengamos que sustituir los cubrebocas por máscaras antigas. Gracias. Gracias.